Es el combate de las féminas, el título femenino, ya no quieren que la llamen divas, ¿verdad? Pero es un poco difícil para mí porque yo he crecido muchísimos años llamando divas a las luchadoras de la WWE y para mí Bailey es una diva y es una de las divas más hermosas. Veanla, su entrada me gusta muchísimo, es una entrada bastante alegre, de hecho la música de Bailey es una música bastante motivadora, ¿no? A mí me sube el ánimo cuando escucho la música de Bailey, de hecho siempre que conduzco el auto pongo la música de Bailey, me gusta conducir escuchando la música de Bailey y pues la entrada, como les dije, es muy buena, me gusta, aunque podríamos aparecer por atrás de Bailey y golpearla y eso, ¿no? Y es lo que podría hacer Charlotte, podría empezar a hacer esto, ¿no? Pero creo que prefiero mejor ver a Bailey así y ganarle a Bailey limpiamente, ¿no? Aunque Charlotte es buena, es muy buena Charlotte, la verdad que empecé a odiar a Charlotte, me parecía una de las peores campeonas, pero ahora me retracto, ¿no? Porque Charlotte tiene talento, lo que pasa es que su papel empezó muy mal, viéndose cobarde, viviendo a la sombra de su padre, ¿cómo se llama? Rick Flair, y pues Rick Flair prácticamente le regalaba los combates haciendo trampa, pero desde que peleó individualmente, este, pues... Miren a la niñata de Bailey, está interfiriendo la entrada de la reina, de la reina femenina, ¿cómo se atrevió? ¿Acaso el universo de la BW está apoyando más a Bailey? El universo, tanto como yo, quiere ver, quiere ver coronada a Bailey como la nueva campeona y Bailey no va a esperar, no va a esperar que se desprendan en su ropaje porque la va a atacar y ahí está, y yo soy Charlotte, no puedo hacer nada para impedir esto, y va a agarrar el título la zorra, ¡ah! ¡No agarres mi título, bastarda! ¡Ah! ¡Ese título solamente! ¡Oh! ¡Ay! ¡Bulldozer, lastimaron el rostro de la campeona! ¡Ah! ¡Tenemos que incorporarnos! Eh... está luciendo bastante dominante la Bailey, pero ahora sí, ahora sí, la pagará muy caro, es un combate por el título, ¡oh! y Charlotte quería acabar esto rápido porque si lograba golpear Charlotte con el título, ¡oh! a Bailey, el combate se hubiera acabado por descalificación, y aunque hubiera perdido el combate, Charlotte, pues no se hubiera desprendido del título. Bueno, Bailey ya quiere empezar esto y me está metido a quitarme esto. ¡Ah! ¿Te aprovechas porque estaba con este saco asqueroso? Pero ahora que me lo quite, ¡oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro Bulldozer más! Y creo que el combate se va a desenvolver así, ya no le van a dar tiempo a... a Charlotte para que se desprenda de la capa, y pelear con eso debe ser bastante incómodo, y eso es lo que está aprovechando Bailey para hacerle daño, ¡no puede ser! A ver, saludos para Rodrigo Reyes, ¿qué? ¿acabó el combate? No creo. ¡Ah, no! El árbitro no se paró y le dio el tiempo necesario para que se incorpore Charlotte, se saque esa capa incómoda, y ahora verás, Bailey, ahora verás que sigue esa capa, que es pesadísima, es la capa, pues, de Piccolo Daimacu, que es pesadísima y cuando se le quita, la velocidad aumenta significativamente. Saludos para el cumpleaños de PipeHD01. ¡Feliz cumpleaños, amigo! El gran secho, vamos, Bailey dice... Bueno, lo siento, amigo, yo también apoyo a Bailey, pero ya simulé este combate antes, jugando como Bailey, y la hice ganar, y ahora, pues, estamos jugando con Charlotte. Y me acabo de dar cuenta de una estupidez que acabo de hacer, vean el evento, es Riding Blast, creo. Pero, me olvidé, estamos en vivo, por eso que no me di cuenta... Ah, no, es en MyEvent, ni siquiera es un evento grande, weón. Bueno, hay que usar un poco la imaginación, y pensemos de que estamos peleando en Royal Rambo. Ok. ¿Puedo aparecer en un video tuyo sin GamerSims? Creo que no, pero ya leí tu nombre. Cuando veas el video, pues ahí, apareciste. Aunque sea nombrado. Ay, ¿qué hizo? La familia loca, saludos, familia loca, para Lara Brox. Vas a simular la pelea de Valentina y Amanda. Oh, pero ya lo simulé, ya lo subí, de hecho. Velo, lo acabo de subir hace una hora. Saludos para Leon Cataldi, y ahora voy a dejar de saludar, porque Bailey estaba empezando a dominarnos. Y vean, Bailey tiene un movimiento especial. Y Charlotte, la reina Charlotte, no tiene todavía el movimiento especial para empezar a dañar a Bailey y darle su merecido. De hecho, Bailey no se caracteriza por ser muy ruda que digamos. Oh, rompieron las fuertes piernas de la campeona. Y esto no va a quedar así. El abrazo destructivo de Bailey. Pero Charlotte no lo pudo hacer nada para impedir eso. Sería humillante que Charlotte pierda de esta forma. No, 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 no. Charlotte ha esterilizado peleas legendarias, ya podría decirse, ¿no? Nunca habíamos visto a Divas enfrentándose en un healing a Cell. Y Charlotte lo hizo posible, peleando contra Sasha Vance. Y pues, como que no creo que sea muy bueno para Charlotte. Yo creo, como les dije, que no va a ganar Bailey. Me encantaría. Y ojalá esté equivocado. Pero me parece que no van a esperar hasta Resormania para darle el título a nuestra Bailey. Y sería mejor, ¿no? Porque obviamente queremos ver a Bailey campeona ya. Pero es muy probable que si Bailey gane el título en Royal Rambo, pues lo llegue a perder en Resormania. Y pues, prefiero esperar, ¿no? Esperar y ver en Resormania campeona a Bailey. Eh, saludos para Diego Niño. Eddie, ¿por qué Charlotte en el juego se llama Clash of Champions? Porque lo descargué, descargué la comunidad de creaciones a esta Charlotte, porque en el juego la Charlotte está muy fea. No me gusta, está desactualizada. Y pues en la comunidad de creaciones a Charlotte le pusieron ese nombre, porque con ese atuendo apareció en el evento de Clash of Champions. César me pregunta si me gusta la cumbia. Eh, no. No me gusta mucho la cumbia, prefiero el rock. Y lo que escucho más ahora es el rock punk. Y la cumbia, como que por ahí esporádicamente una que otra. Pero no, no mucho. Eddie, ¿te gustaría que John Cena fuera... ¿Fuera qué? ¿Fuera hombre? ¿Qué horas en tu país? Son exactamente las 12 con 25 minutos. Y creo que Charlotte ya desde hace un muy buen tiempo tenía un finisher. ¿Qué les parece si empezamos a burlarnos de Bailey? Para ahora romperle esas piernas. Lo siento, no dejaremos que te refugies en las cuerdas, porque será tu fin, tonta. Ven aquí. Y ahora abre esas piernas. Qué maldita violarte, Bailey. Ahí está la figura número 4, que se convierte en una figura número 8. Y el dolor aumenta. Ahí está. Y ahora acabaremos con las hermosas y fuertes piernas de Bailey. Vamos, 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 vamos. Aunque la dificultad esté de nuevo leyenda, no creo que pueda hacerla rendir tan rápido. Y se está incorporando Bailey. Y toma, campeona, en el rostro. Apoya a Bailey, a pesar de estar jugando con Charlotte. Y el abrazo de Tom. ¿Quiere hacer un RKO? Pues ahí tienes tu super bota. Es una bota de knockout. Bueno, bloqueo mis movimientos. Pero también ya nosotros hemos logrado bloquear sus movidas. Así que estamos en una pelea bastante emparejada. Le jalamos de sus greñas. Y ya sabemos de que, pues, Charlotte es bastante fanfarrona. Se burla del público. Y, pues, eso podría ayudar a Bailey, ¿no? Porque podría recuperarse. Y por ahí dar la sorpresa de la noche. Aunque no me gusta mucho el finisher de Bailey. Es una de mis días preferidas, pero reconozco que su finisher es una basura. Está bien el finisher del abrazo, pero siempre y cuando lo ejecute desde la tercera cuerda. Ahí sí es impresionante y es bastante, pues, notorio, ¿no? Un finisher para acabar la victoria de esa forma. Pero el abrazo que te da ambas en la lona como que no se ve muy poderoso. Ojalá cambie el finisher más adelante. Y qué movimiento tiene especial la reina. Ahí está. Veanla. Botadísima. Y está retando a Bailey que se incorpore. Y podemos hacer un pin sucio. Pero no. Yo sé que se va a recuperar. Le mejor vamos a acabar con ella, con el bull. ¡Oh, no! Estábamos a punto de darle destroza caras. ¡Miren, miren, miren! Va a ser su momento del comeback. Y lo hizo, ¿eh? Ahí está. ¿Qué fue? Es un changuito. Se está encendiendo Bailey. ¡Oh, lo hizo! Tenemos que bloquearla. Si logramos bloquearlo. ¡Oh, no, 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 no! Y siempre que hace Bailey, me escuchen en el universo de la WWE. Están apoyando a la retadora. ¡El abrazo! ¿Lo hizo? ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Felizmente no! El abrazo hubiera acabado con nosotros. Y miren cómo se enciende la Bailey con el universo de la WWE. Están muy encariñadas con ella. Y ahora sí viene el abrazo que tanto estábamos criticando. ¡Su finisher! ¡Lo hizo, huevos! ¡Oh, podría ganar! ¡Pero no, campeona, tienes que levantarte! ¡Lo hizo! Sí, ya les dije que Charlotte ha esterilizado combates bastantes épicos. Así que va a ser muy difícil para Bailey que se lleve la victoria tan rápido. ¿Cuándo te costó el juego? AJ Styles. Le costó 175 soles. En dólares, no sé. Pero ahorita te digo que empieza a dominar el combate nuevamente y te diré cuánto es en dólares. Hay que estar concentrados para que Bailey no venza a la campeona. ¡Oh! Patadas, patadas voladoras. Ok, a ver. 175 soles. Son en dólares. Estoy sacando... ¡Oh, me cubrió! ¡Ah, no! Puta, vale. Estaba desconcentrado. Me costó 57 dólares el juego, amigo. Buscó altura. El super codazo crónico de Bailey, tal vez. Eh, saludos para Sebastián. Digo, para Esteban Alonso Silva. ¡Y no! Por mandar saludos a esa mentija. ¡Oh, me distraje! Y no pude bloquear ese codo aéreo. ¡Oh! ¡Estúpida! Ya me tienes harta. Acabaré contigo definitivamente. Toma esto, esto y también esto. ¿Qué es el super pachetazo? No. Ahí está. Ahora verás, Bailey. Preferirás nunca haberte metido con la reina de Rao. ¿Qué es eso? Un super destroza, hermosos y tiernos rostros. Lamentablemente. Bueno. Bailey debería darle las gracias al juego de que las divas no pueden sangrar. Porque después de este super impacto, el rostro de Bailey estaría maltrecho. Y podemos ganar ya, eh. Ok. Vamos, árbitro. Cuenta. Uno. Dos. Miren, la mano de Bailey estaba en las cuerdas, eh. Sí, 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 sí. Vamos a pasar. La podemos cubrir nuevamente. Y uno. Y dos. ¡Oh! Se levantó. ¿Cómo es eso posible? Si la tenía prácticamente aniquilada. Ok. Primero me gusta. Tontos fanáticos. Uy, me burlaría de mí mismo. Y ahora. Oh, no, jodas. ¡No! Quiero aplicarle la figura número 8. Pero la verdad es que yo no soy nada bueno en la llave de rendición. ¡Oh, paquetazo! ¡No! ¡Ah! Casi me caga, huevón. Casi pierdo una manera bastante tonta. Y no. No sería bueno para la simulación perder de una manera simple. Si vamos a perder, tiene que ser por víctima de un finisher o un bloqueo impresionante. Y de momento... Ganar el título a Charlotte. Si logra bloquearme un finisher y luego aplicarme el de ella. Pues creo que... ¡Ve! ¡Ja, ja, 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 ja! Me comió el mandado Bailey. Fui con todo a darle a la lanza de Charlotte. Pero esta me botó como una bolsa de basura rubia. Y creo que caímos mal, ¿eh? Hemos caído de mala manera. Y tal vez Charlotte esté lesionada y sea ahora en la oportunidad de Bailey para catapultar. ¿Qué, qué, qué? ¿Lesionaron? Sí. Les dije que Charlotte estaba lesionada. ¿Qué hará Bailey? ¿Seguirá atacando o seguirá? ¿Seguirá atacando? Me está atacando. ¡No puedo moverme! ¡Eres una maldita! Bailey, espera que la campeona se incorpore. ¡No lo va a hacer! Ella quiere ser campeona a toda, de todas maneras. ¡Oh, no! ¡Es el super botazo! ¡Oh! Le rompieron los implantes a Charlotte. Creo que eso no. ¿Cómo se reventaron esos globos? ¿Y ahora qué va a hacer Bailey? Creo que ya tiene prácticamente la victoria asegurada. Solo tiene que meter el cuerpo de Charlotte al ring y cubrirlo. Eddy, ¿Juegas BW Superstar? Me pregunta William Cornejo. Y no, no juego BW Superstar. Jugué BW Immortal. Perfect Machin me pregunta. ¡Oh, no! Vamos, vamos, levántate Charlotte. Aunque está bastante castigada. Pero ya les dije que, aunque esté lesionada, Charlotte seguirá peleando una y otra vez. No va a perder el título. Muy fácil. Aunque déjenme decirles de que ya el combate debería acabar. Está muy dañada Charlotte. Hemos caído de mala, de mala manera por las malas intenciones que tiene Bailey. No me digan que en Royal Rambo Bailey cambiará a Ruda. Ahora, ¿qué va a hacer? Quiere volver a aplicar su finish en el esquilero. Ahora tengo que bloquearla. Si logro bloquearla y luego aplicarla y voy volviendo. Tal vez emparejaríamos el combate. ¡Ahí está! ¡Lo hicimos! La campeona es muy resistente y súper bobo. ¡Hurra Carrara! Ahí está. Nuevamente la campeona va a matar a Bailey. Ella se atrevió a lesionarnos. Pero nosotros vamos a hacerle lo mismo. ¡Sí, sí, sí! Ahora verás tu hermoso rostro. ¿Cómo será? ¡Destruido por nosotros! ¡Ahí tienes! Y ahora está acabada Bailey. Porque no se encuentra nada cerca de las cuerdas. Que puedan salvarle la vida. ¡Vamos! ¡Cúbrela rápida! ¡Cúbrela rápida, campeona! Y retén tu cinturón. ¡Cúbrelo! ¡Cúbrelo! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Sí, sí! Bueno, aunque no debería estar festejando mucho esta victoria, ¿no? Porque yo quiero que gane Bailey. Pero para hacer esta simulación un poco diferente a la simulación que hicimos la primera vez. Donde jugué con Bailey y también gané. Pero en esta ocasión derrotamos a Bailey, ¿no? Pero quiero Charlotte ahora. Y no sé qué vaya a pasar. Como les dije, yo creo que la WWE va todavía a esperar para darle el reinado a Bailey hasta WrestleMania. Y creo que va a ser Charlotte la que termine siendo todavía campeona femenina de la marca roja. Además, en historia que tienen estas luchadoras en sus peleas. Es Bailey la que ya le va ganando, ¿no? A Charlotte. Según ella dice que le ganó tres veces, ¿no? Y creo que 3 a 0 es un poco humillante. Me parece que es el turno de que Charlotte vaya emparejando el marcador hasta llegar a WrestleMania. Tal vez lleguen a 3-3. Pueden ser que peleen por el título más veces y tengan su récord de 3 vs 3. Y en WrestleMania ya, pues, en el desempate. Y todavía campeona, Charlotte. Pero ella no se va a quedar con eso. Quita mi otra estúpido. Voy a acabar definitivamente. Y de una vez por todas con Bailey para que nunca más, nunca más pelee por mi título. Estúpida. ¿Cómo te atreviste a pelear conmigo? Eso no te lo puedo permitir. Y de hecho, Charlotte discrimina mucho a Bailey, ¿no? Le dice de que no tiene por qué estar dentro de la WWE. Que solamente es una fanática. Y le va a partir la espalda en 2. No, ¿por qué eres tan mala, Charlotte? ¿Cómo tratabas de hacerle eso a nuestra Bailey, maldita? Bueno, vamos a ver qué tiene. Un finisher, ¿no? Un finisher sería épico en este momento. Pero no le haces, que no tiene finisher, Charlotte, guardado. Pero imagínense una figura número 4 en este momento. Sería genialísimo. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya tiene la figura número 4. ¡Oh, no! Van a acabar con la carrera de Bailey. Van a romper las piernas, huevón. Y no tiene forma de salir de este castigo. La figura número 4 se acaba de convertir en figura número 8. Y el dolor es demasiado. ¿Dónde se rinde Bailey? Le rompimos la rodilla, creo. ¡Wow! No puede ser. Imagínense que eso pase. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Si Charlotte gana, creo que seguiría atacando a Bailey para lesionarla. Qué buen combate. Me gustó mucho cómo terminó el combate. Y espero que ustedes también. Para los que llegaron recién y me preguntan por qué jugué en My Event, estamos en vivo haciendo este video. Y pues me olvidé. Me olvidé porque es bastante tarde. Van a ser la 1 de la mañana. Tengo mucho sueño, pero igual quise simular este combate donde peleará mi diva favorita. Que tal vez no gane. Y si no gana, espero que no la castiguen mucho después de acabar el combate.